Se despierta en la mañana Todo su cuerpo ensangretado En su cerebro una espina clavada Probablemente anoche estaba adulterado Las llamas, el humo, todo lo invaden Se encargarán de no dejar huella La prioridad es salir huyendo Intentar salir huyendo de condena sin querella Es el protagonista de esta historia de terror Cine de vecindario, escenario es tu portal Se acaban de despertar y que esta noche rirá Te espera un largo tiempo de tristeza y soledad Los rumores corren más que su vieja Bici Y llamas raras en la cola del varón Sirena sonando al doblar la esquina Probablemente hoy Acabe en jaulado Le llaman asesino de la diversión Cine de vecindario, escenario es tu portal Soñando al despertar y que esta no es la realidad Te espera un largo tiempo de tristeza y soledad Más raras en la cola del varón Más raras en la cola del varón Gracias.